¡Buenas tardes! ¿Se escucha bien? Yo no veo nada, no tengo problemas de vista, es un problema de la luz. ¡Ah, ahí está! Bueno, yo ahí, bueno, en principio agradezco mucho la invitación. Les contaba recién a Rafael y a Bruno que había escuchado hablar mucho de, no sé cómo llamarlo, si la escena contracultural de Venado Tuerto, no sé si yo digo esas palabras y más o menos, a mí se me arma un poco así, porque siempre veía que León Rosiner, Cristian Ferrer, Horacio González, salían para Venado Tuerto y después volvían a Venado Tuerto y salían cosas públicas. Y acabo de ver este libro, que me dejaron recién los amigos, lo estuve apenas mirando, vi la lista de gente que pasó por acá, la historia del campeonato de fútbol, las cosas que escribieron, todavía no lo pude leer, pero es, la verdad, extraordinario y entonces estoy muy contento y muy agradecido de la invitación. Bueno, yo había preparado como unos puntos para conversar con ustedes sobre lo que por ahí le podemos poner como un nombre que podría ser, como un nombre, digamos, la sensación de la impotencia política, ¿no? La sensación real, no la sensación térmica. El sentimiento real de una impotencia política. Lo que en parte sería intentar comentar un ensayo teórico que publicamos en Tinta Limón Ediciones hace unos meses. Yo traje algunos libros acá, por si hace falta leer algún fragmento, si la conversación lo pide, digamos, ¿no? Pero también para mostrarlos y para decirles que en los libros estos están, este primero se llama Sobre la impotencia, de quien tomaría un poco el título, de Paolo Birnos. No sé si conocen a Paolo Birnos, un filósofo italiano, de los que pertenecieron a la generación de las militancias obreristas italianas de los setentas. Sobre la impotencia, digamos, ¿qué es esta impotencia? Sería mi pregunta. León Rossignard también hablaba de la falta de eficacia política. Quizás sea lo mismo, ¿no? El sentimiento de falta de eficacia política o el sentimiento de impotencia, ¿no? Que, ¿quiénes lo tendríamos ese sentimiento, no? Que por un lado podríamos decir, bueno, en general, el gran mundo, digamos, de las llamadas izquierdas, populistas, o que varistas, o autonomistas, o que no saben bien qué son, ¿no? O que son de la ciudad futura, da igual, ¿no? Es decir, estamos hablando de un mundo genérico de personas que no nos sentimos de todo cómodos con el mundo neoliberal como se nos presenta. Y sospechamos, tenemos buenas razones, creemos, para querer otra cosa. Entonces, por ahí podríamos ubicarlo ahí, el sentimiento de impotencia, pero Birnos hace algo más complejo todavía. Porque dice que el sentimiento de impotencia pertenece a las redes de cooperación social. Es decir, es un sentimiento del trabajo. Es un sentimiento de las redes de cooperación en las que existimos. Es un sentimiento que pertenecería a lo que en otra época se llamaría la clase trabajadora. O para decirlo de otra manera, habría un contraste entre una cooperación social extendida, el trabajo precario en todas sus formas, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de valorización, muy potente en el plano de la economía, de la cultura, de la creación de mundo, y luego completamente impotente a la hora de traducir eso en esfera pública, en diseño del mundo, en prefiguración, en instituciones, en otro tipo de lenguaje. Entonces, habría una suerte de problema ahí. Como tan potentes en el mundo del trabajo, de la producción, y tan impotentes en el mundo de la llamada política, digamos de la intervención por medio del lenguaje en la escena pública. Ese sería el punto, me gustaría que hablemos un poco, ¿no? Este sentimiento de impotencia, que es un sentimiento real, les propongo pensarlo así, ¿no? Como es un sentimiento real, no es puramente imaginario, digamos, ¿no? No es que estamos en una suerte de tristeza momentánea. No es que necesitamos hablar con algún amigo político que nos palme y nos diga, no, van bien, van bien, ¿no? O alguien que nos venga a hacer una especie de psicoanálisis político, que nos muestre en realidad que sí que hay un camino que no lo estamos viendo. Sino que el sentimiento es real. Pero, al mismo tiempo, habría que decir que es un sentimiento muy extraño porque no descansa en una impotencia real, efectiva, de nuestras capacidades productivas, lingüísticas, de vínculo, de relación, de creación. Entonces, el contraste es extraño. Porque no es una impotencia generalizada. Sino un sentimiento de impotencia que acompaña una potencia en el orden de la posibilidad de creación de mundo, en el plano de la economía, en el plano, digamos, de la... No me gustaría mucho hablar de economía hoy. Me gustaría más bien llegar al punto en donde no hay ninguna diferencia entre economía y subjetividad. Porque hoy, producir económicamente es producir subjetividad. Después podemos charlarlo de esto. Si existe todavía la idea de que puede haber algo llamado economía, que cuando produce o no produce, formas de existir. Personas. Entonces, habría un punto ahí en donde nosotros participamos de la reproducción de la sociedad con muchísima eficacia. Cuando digo nosotros, me refiero a nivel global, a nivel nacional, al nivel de recuarto, de toda la zona acá, Córdoba, en la fe, etc. Pero también estoy pensando en la enorme dificultad que tenemos para que esa productividad, que quizás es gigantesca, quizás es descomunal, quizás es históricamente inédita, nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad lingüística, nuestra capacidad de red, nuestra capacidad, en fin, de comprensión, de comunicación, de traducción, nuestros dinamismos, nuestras capacidades, digamos, de atravesar capilarmente lo real. Son extraordinariamente grandes, como nunca, diríamos. Y al mismo tiempo, todo eso aparece cooptado de entrada. Cooptado de entrada. Al punto que la imagen que la política progresista habitual llega a dar del asunto es que la economía debe ser regulada desde la política. Como si hubiera una especie de instancia a otra, más o menos estatal, más o menos institucional, de gente que piensa bien y que podría ganar autoridad en las elecciones, para luego regular el dominio que se establece sobre estas redes de producción y económicas. Consagrando el hecho que en el momento mismo en que se producen las vidas sociales y se producen las formas subjetivas, ahí la zona de la despolitización es absoluta. Es radicalmente absoluta, digamos. Nuestros elementos críticos no cumplen ningún papel. Bueno, de esto querría hablar. Esta, por suerte, no es la conclusión, digamos. Sería como el problema. Y lo que me gustaría es darle vueltas a ver si lo podemos centrar por otro lado. Al mismo tiempo, querría, desde comienzo, pedirles que esta enorme distancia que hay entre mi situación acá solo, frente a todos ustedes, se convierta en una conversación lo más rápido posible. No es que tenga una conferencia magistral para dar y después, digamos, unas preguntas, sino que si hubieran intervenciones de ustedes, incluso desde ahora mismo, a mí me ayudaría bastante a ir armando una línea de exposición conversada con ustedes. Bueno, lo que entonces también pensaba poner como título es lo que callamos cuando hablamos de política. ¿Qué sería de esto? Si no discutimos, ¿qué va a pasar con Alberto? ¿Qué va a pasar con Cristina? Si la derecha, cambiemos, va a volver a ganar las elecciones. No sé después cómo se discutirá a nivel provincial y a nivel local. Pero, digamos, en el mundo en que yo existo se habla de política todo el tiempo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo se habla de política. Lo que es muy llamativo es que la política habla mucho sin pensar mucho en esto que estamos empezando a pensar. Entonces, ese contraste me llama mucho la atención. Una especie de ultra-politización, digamos, en la forma de la conversación y una forma radical de esporitización en el punto de las prácticas. ¿Cómo puede ser que a la vez ocurra esto? Ya adelanto, ¿no? Que me parece que en realidad, si fuera un poco más proporcional, si en vez de conversar tanto sobre cuatro o cinco líderes de palacio, digamos, ¿no? O cuatro o cinco nombres en los medios de comunicación, los medios de comunicación no nos proponen los nombres o los que hablamos, nos proponen el modelo de conversación sobre ellos. Entonces, hay un problema ahí de consumo de modelos lingüísticos y de conversaciones que son consumos de modelos de conversación que creo no son los más interesantes para que nos planteemos una serie de preguntas o de problemas relativos a este problema de ineficacia política o de la impotencia política. ¿Se entiende el punto? ¿Les parece un punto interesante? Menos mal. Bueno, entonces, digamos, algo más sobre la impotencia como sentimiento. Diría que quizás hay una causa de ese sentimiento y la puedo decir muy rápido y después la idea sería volver sobre esto las veces que haga falta. Digamos, el sentimiento de impotencia se funda en el hecho de que nuestra potencia de trabajo, voy a tratar de decir de cooperación social y voy a suponer que cuando digo cooperación social no hace falta saber que Marx habló de cooperación social, no hace falta saberlo, igual no está mal saberlo. No está mal saberlo que cuando uno empieza a hacer un discurso crítico y empieza a estudiar un poco el asunto, es inevitable que aparezca Marx, digamos. Por más que ella esté sepultada bajo 40.000 tumbas, etcétera, es absolutamente inevitable. Que la cooperación social es esa instancia en que producimos nosotros la vida material, simbólica, real de este mundo y lo hacemos inevitablemente cooperando con otros a los que quizás ni conocemos. Internet es cooperación social. Nosotros no podemos sustraernos en nuestro lugar de personas que participan de la producción de la enorme y riquísima esfera de la cooperación. Cooperación en la cual somos un colectivo gigantesco y al mismo tiempo esa cooperación está gobernada por dispositivos muy específicos. Ahí sabemos que están las finanzas, ahí sabemos que están los bancarios, ahí sabemos que existen un montón de dispositivos que operan gobernando la cooperación social. Pero me interesa la cooperación social porque es ahí donde nosotros nos descubrimos sociales. Ahí descubrimos que nosotros somos lo que somos porque somos una fuerza que compone otra fuerza, una fuerza más grande. Esa cooperación social riquísima es tratada, decía Marx, como mercancía. Y eso despotencia, eso abstrae. Es tratada como mercancía. Pero además de como mercancía es tratada como trabajo precario, cada vez más. Continuamente precarizada. Es radicalmente precarizada. Precarizada y mercantilizada, digamos así. Estamos hablando de todos nosotros. Estamos hablando de todos nosotros, incluso más allá de cuáles fueran nuestros ingresos. Estamos hablando de desocupados, estamos hablando de precarizados, estamos hablando de la economía popular, estamos hablando del trabajo no pagado, estamos hablando del trabajo doméstico, estamos hablando del trabajo creativo, estamos hablando del trabajo intelectual. Todos participan en la cooperación social. Bueno, lo que me parece es que la experiencia por la cual nosotros no ejercemos nuestra potencia colectiva, sino al interior de los mandos que el capital neoliberal nos propone, que creo que es nuestra situación. Así que no nos relacionamos ni con el conocimiento, ni con el lenguaje, ni con la técnica, ni con la forma del vínculo, sino prioritariamente a través del dispositivo de mercado, porque si no no tenemos ingresos, y eso es un problema muy serio, como todos lo sabemos. Esa situación no solo produce este sentimiento de impotencia, en el sentido de que estamos todo el tiempo trabajando, pero no tenemos ni voz ni voto a la hora de discutir qué tipo de relaciones sociales querríamos, sino que además ese sentimiento de impotencia se convierte en un efecto que pasa a desconocer sus causas. Es decir que la impotencia no tendría como razón la hegemonía neoliberal. La impotencia tendría razón en el estado del ser. Estamos como deprimidos, no vemos bien hacia dónde ir, no se nos ocurre ya qué discurso más escuchar, ya hemos probado por acá, ya hemos probado por allá, nos hemos hecho budistas, fuimos trotskistas, fuimos peronistas, pero no sabemos ahora por dónde sería, además la Unión Soviética no existe más, en fin, no habría como por dónde. Yo diría que eso es un estado ideológico, es un estado ideológico, donde un elemento real, donde un sentimiento real, se independiza de sus causas. Ya no pide ser pensado a través de aquello que lo causó, sino que se pone él mismo como causa de lo demás. Es decir, estamos o estaríamos, según la ideología dominante de este momento, siendo impotentes. La experiencia, la impotencia, lo copa todo. No es un efecto a explicar, sino que es la explicación. No es el termómetro que mide la enfermedad, es la enfermedad. Es decir, se puso en el lugar de la causa, la impotencia, que es solo un efecto, y es solo un efecto, en la medida en que nosotros podemos pensarlo, se vuelve el total, digamos, desorganizador, desmovilizador, o desintegrador de cualquier experiencia de otro tipo. Pero al mismo tiempo que es una ideología, en el sentido de una ideología dominante, cuando digo que es una ideología, quiero decir que es completamente verdadero, que la impotencia es completamente verdadera, que no es simplemente, como les decía, un problema psicológico de masas. Que es una excelente comprensión del mundo tal y como es. El mundo tal y como es, es uno en el que la cooperación es completamente precarizada y completamente mercantilizada. Y eso es tan real, que vivirlo así, es estar sano, es estar mentalmente sano, es darse cuenta cómo las cosas son. Yo no sé si ustedes recuerdan que Marx, frente a eso, tenía una frase importante, en el año 45, en las tesis sobre Feuerbach, que si alguno recuerda, todavía se ha parecido Feuerbach, la once tesis que decía, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Eduardo Gruner, importante intelectual argentino que ya lo veo en la lista acá de la Biblio, o sea que ha pasado por acá en su momento, insiste más de una vez que lo que Marx quiso decir no es que una cosa es la interpretación, que es negativa, y otra cosa es la transformación, que es positiva, sino algo más sutil, más a la altura de la inteligencia de Marx, que sería, solo se puede interpretar lo que se transforma, solo la transformación nos ofrece la buena perspectiva para interpretar. Si yo interpreto las cosas tal y como él me las presenta, mi interpretación es absolutamente impotente y cómplice. Ahora, si yo interpreto el mundo en el momento en que lo estoy resistiendo, en el momento en que estoy queriendo otra cosa, en el momento en que estoy introduciendo algún tipo de lucha, algún tipo de diferencia, algún tipo de subjetivación, entonces la interpretación que yo alcanzo del mundo es otra. Así pensada la tesis 11, yo diría, cuando hay solo interpretación, la ideología dominante te triunfa y lo que nos toca es la impotencia. Pero también diría que ahí donde comienza cualquier desplazamiento, cualquier desplazamiento de transformación, la interpretación del mundo es otra. Y por ahí me gustaría que nos vayamos metiendo de a poco. Y para meternos a poco utilizaré otra palabra más que no viene del lenguaje habitual, pero sí que es una palabra muy conocida por las terapias y por todo el mundo, digamos, de los psicoanálisis, que es la palabra síntoma. Diría que también la impotencia es un síntoma y como síntoma es un síntoma, diría yo, un punto de partida para todos nosotros. Porque el síntoma también es el síntoma de no caber, de no cuajar en el sistema tal y como se nos lo propone. Sea porque nos da bronca, sea porque nos da ataques de pánico, sea porque nos da angustia, sea porque querríamos otra cosa o sea por lo que fuere, hay millones de personas y durante la pandemia se lo vio clarísimo que no nos llevamos bien con la mera adecuación a las relaciones de mercado, con ese tratamiento que el mercado hace de la cooperación social. Por supuesto, desde un punto de vista político habitual, uno diría que el síntoma es bueno, ¿qué vamos a hacer con un síntoma? Habrá que curarlo, o sea, no tiene nada que ver con lo que nos interesa, no tiene nada que ver con la transformación, pero les propongo dar la vuelta y decir el síntoma es el punto de partida material para cualquier politización. Para cualquier politización de la cooperación social, de la cooperación social, es decir, no para hablar de política que continúa eternamente la impotencia, sino para lo que ocurra en el plano de las relaciones sociales. El síntoma me parece fundamental, con lo cual o ideología dominante o escucha del síntoma, serían las posibilidades que les propongo para esta interpretación. Bueno, pero entonces ¿a qué apuntaría la política, digamos si no fuera ganar elecciones, participar en debates en la televisión, ver cuánto viene, cómo se mide nuestra imagen, nuestra popularidad, nuestra intención de voto? ¿Qué pasaría si quisiésemos sumergir la política en lo político? Yo voy a tratar de mantener esta diferencia de lenguaje. Voy a llamar lo político a una capacidad antropológica del humano en cualquier vida colectiva y urbana que consiste en la capacidad de revisar lazos sociales. Cuando digo, por ejemplo, ¿cuál sería el lazo social habitual, el actual? Diría el neoliberal. El lazo que nos liga a nosotros hoy es neoliberal. Las instituciones que lo regulan son neoliberales. Neoliberal es capitalismo. Me da un poco igual las palabras porque sabemos perfectamente de qué estamos hablando. a nivel del lazo social la política no tiene nada para decir. La política no se mete con ese tema. La política se mete con otros temas. Son los temas que están en agenda pero no con el lazo social. Por eso me gustaría distinguir la política de lo político y guardar lo político para esa capacidad que a veces emerge en general en las grandes crisis cuando aparecen formas de protagonismo social que sí les interesa mucho el lazo social. Puedo poner ejemplos argentinos. La emergencia en los movimientos de derechos humanos después de la última dictadura. ¿Es político o no es político? Uno diría no hicieron partido político no ganaron elecciones no metieron diputados no hicieron leyes no está en el mundo de la política. Al mismo tiempo fundaron un modo de hacerse cargo del lazo social de una manera muy crudo muy brutal muy exitoso muy importante fundamental como modelo de revisión del lazo social para nosotros. No solo en el plano sensible sino como eso después comunicó con muchas otras luchas en la Argentina reciente. Puedo poner más ejemplos puedo poner ejemplos de los feminismos puedo poner el fenómeno de los piqueteros del 2001 parece que podríamos estar hablando solamente de la Argentina de la dictadura para acá. Son movimientos contradictorios discutibles con sus más y con sus menos con vigencias que habrá que ver si son si siguen siéndolo o no pero que están en una conversación con el lazo social está en una conversación directa con la forma de la cooperación social con la forma de brutalidad con la que se gestiona en la social por ese lado digamos vamos a decir si son políticas del síntoma son políticas de la escucha y son políticas que inventan formas de intervención sobre la cuestión del lazo social el problema que me parece a mí es que cuando hablamos de política no hablamos de esto cuando hablamos de la política solemos hablar como dijimos antes con un modelo prefabricado generalmente gestionado por los grandes medios sobre en definitiva quién votaríamos a quién apoyaríamos ese tipo de cosas entonces ¿de qué se trataría esto que estamos llamando ahora lo político o lo político en el plano de la cooperación social? voy a introducir un término de Pablo Virno que es institución que es una palabra en mi mundo de muy mala prensa porque institución viene vinculada a institucionalización burocratización una cosa así como que lo que se instituye ya no tiene vitalidad pero me gustaría retomar la idea de institución desde otro lugar instituir querría decir encontrar las maneras para darle uso a las cosas comunes entonces por ejemplo el lenguaje es institución a través de la institución lingüística que nosotros podemos hablar instituciones dice Pablo Virno que en el plano de la cooperación social la politización es crear instituciones instituciones que hagan ¿qué cosa? que articulen autónomamente la cooperación social que articulen autónomamente la potencia eso sería un poco el punto central de lo que me gustaría más charlar o sea decimos que existe una gran potencia en el plano de la economía y una gran impotencia para trasladar desde ahí nuestra capacidad de intervenir en el plano de lo político ¿existen instituciones? sí, existen instituciones yo las llamaría instituciones neoliberales son instituciones del mando sobre la cooperación social son instituciones como el salario son instituciones como los que vienen del mundo de las finanzas como las instituciones que vienen de los automatismos de la información existen instituciones que son instituciones capitalistas que lo que hacen es regir la cooperación social lo que no existe es una articulación de esa potencia productiva autónoma capaz de vamos a decir autonormativizarse de la misma manera que participamos de la cooperación social acá viene la pregunta podríamos también aspirar a discutir cómo queremos que sea esa cooperación social y lo voy a decir este es el núcleo que me gustaría charlar ahora llegué antes de lo que me imaginaba las instituciones del capital tienen un tipo de funcionamiento creo les propongo pensar que es el siguiente fusionan la necesidad de normas con la valorización capitalista lo identifican dicen que es lo mismo o en otras palabras no se puede concebir ningún tipo de regla de norma de criterio organizativo sobre la cooperación social si ese criterio no garantiza negocio si ese criterio no es ya parte de la valorización del capital y creo que nosotros podríamos decir lo contrario podríamos decir que una institución de la cooperación social es una que nos enseña a distinguir lo que es capacidad de organizar la cooperación social de valorización del capital si lo que el capital funciona distinguirlo lo que el capital subordina autonomizarlo es decir que nosotros sabemos que la práctica social requiere reglas pero podríamos discutir que esas reglas sean las reglas de valorización del capital entonces por ese lado diría existe recuperaríamos la capacidad de revisar los lazos sociales es un discurso teórico lo que estoy haciendo es decir no es que ahora yo les digo bueno tengo un movimiento de masas atrás un partido político vengan a ti es un discurso teórico es tratar de pensar un poco es simplemente eso y un poco la expectativa de que el pensamiento que podemos tener va a tener un escenario posible de ser puesto en juego en situaciones de crisis no se falta irse muy atrás el 2001 que eran esas figuras de la crisis esos movimientos piqueteros esos movimientos que tomaron fábricas esos movimientos del trueque esos movimientos en fin esos movimientos muy grandes en situaciones muy extremas que tuvieron que poner reglas que tuvieron que organizar la praxis que tuvieron que organizar la cooperación social desvinculada de la valorización del capital uno puede decir bueno pero eso son situaciones transitorias muy miserables que no querríamos que vuelvan y uno tiene entonces que decir pero entonces uno confía realmente confiamos en lo que se está constituyendo como reglas actualmente de coexistencia social yo no no tengo la impresión de que lo que nos espera en el corto plazo no es algo muy estable interesante promisorio etc por más esfuerzos que hagamos de integración al mercado mundial por más esfuerzos que hagamos de integración al paradigma de reproducción que se nos está ofreciendo la situación que yo percibo y me gustaría que sea tema de nuestra conversación es todo lo contrario es un nivel de crisis enorme a nivel del mercado mundial y de unas ofertas de sociedad muy brutales muy restrictivas muy inaceptables así que desde ahí es que traigo que traigo estas imágenes que les comparto entonces me gustaría ver si podemos tomar esta idea de institución y la ligaría con otra idea que es una idea de narración narración de institución ya les digo les cuento los tomos de este libro de Paolo Birno sobre la impotencia que les nombré antes y la idea de narración este es el libro de Birno que se les mostré se los vuelvo a mostrar porque si les interesa esto que estoy diciendo lo van a encontrar acá como discurso mucho mejor armado y la idea de narración la voy a tomar de un importantísimo pensado del siglo XX que es Walter Benjamin que tiene un texto hermosísimo de la década del XX creo que se llama El narrador por si alguno lo quiere investigar la idea de narración o de contranarración y que es la idea de que en realidad no existe ninguna posibilidad de producir institución de la cooperación social de politizarla la cooperación social sin narraciones sin narraciones quiere decir sin conversaciones que se den por fuera del molde comunicativo que una y otra vez nos ofrecen para un tipo de conversación que es un tipo de conversación radicalmente gobernada que es el narrador el narrador es aquel que es capaz de hacer una suerte de pasaje místico digamos de algo vivido a algo dicho algo pasa y se convierte en algo contable yo estuve ahí y les cuento lo que pasó ustedes están acá y me cuentan lo que pasó ayer o yo les cuento lo que significa contar algo es o bien contar algo que un narrador me contó o bien es convertir algo que no era narrable que no era narrativizado en algo narrable y luego es transmitir experiencia porque la experiencia estaría puesto en ese punto llamaríamos experiencia justamente a la traducción a la conversión de algo que no tenía palabras que no eran narrable a algo que sí lo es decir que teje un sentido me gustaría decir que este tejido autónomo de sentido esta posibilidad de narrar y contranarrar está por detrás de todas las huelgas del siglo XX no hay movimiento obrero no hay huelga pero tampoco hay un movimiento feminista y tampoco hay un movimiento de derechos humanos y tampoco hay un movimiento de ningún tipo sin un fuerte tejido narrativo autónomo en donde con palabras se empieza a crear una imaginación colectiva el modelo comunicativo el modelo informacional que nos agobia y que vivimos consumiendo es radicalmente antinarrativo decía Benjamin o narración o información la información carece de sentido es una pura instrucción es una pura consigna entonces cómo rehabilitar zonas narrativas junto con zonas de tipo institucionales institución narración como formas políticas que les propongo para pensar por lo menos es decir ser capaces de narrar también nosotros nuestra localidad nuestro lugar nuestra forma de cooperación nuestra narrarla no simplemente asimilar modelos digamos conversacionales alguien levantó la mano sí claro cuando se trata de transformar cuando se trata de transformar los filósofos interpretan el mundo pero se trata de transformarlo y me llevó o sea la transformación me llevó a mí al cuerpo incluso en la salvación me parece que es algo que es absolutamente comprometido la diferencia de lo que el capitalismo propone como todo lo que tiene que ver con la razón y me llevó a pensar en que el patay la conjuración sagrada el texto de la cefalia no sé muy bien cómo vincular las cosas pero siento que hay algo ahí que tiene que ver con bueno ahora estar acá hablando como comprometer el cuerpo el sentimiento que pasan cosas también que la sensibilidad que siento que están bastante obsturadas obsturadas que no te vamos a decir que sí que siento que está obsturado bueno ante todo agradezco porque les vuelvo a decir que si se convierte en una conversación yo no voy a abandonar los puntos que tengo todavía la pretensión digamos de desarrollar pero me es mucho más fácil a mí más cómodo hacerlo más conversando porque si no de repente que no les veo bien las caras y que no sé si les está por dónde estarán y capaz que ya estoy hablando solo prefiero mucho la conversación bueno sí muy interesante claro cuando vos decís el cuerpo combatá etcétera pero yo digamos cuando 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 aparece la palabra cuerpo siempre me me viene la referencia filosófica última en mi caso que es Spinoza en la filosofía del siglo XVII de Spinoza que tiene esta frase que Deleuze volvió muy famosa que es no se sabe nunca lo que puede un cuerpo o algo así no se sabe lo que puede un cuerpo que es una frase muy extraordinaria porque no se sabe lo que puede un cuerpo quiere decir que un cuerpo no solamente un cuerpo sino que es además lo que puede ¿no? entonces al tomar un cuerpo por lo que puede va de suyo que el cuerpo no es solo el cuerpo es el cuerpo más algo que Spinoza lo llama puede pero que puede quiere decir potencia para decir que lo que dice Spinoza es que el cuerpo es potencia y saber lo que puede un cuerpo es haber delimitado previamente la potencia de alguien no se sabe lo que puede un cuerpo quiere decir que la potencia está llamada siempre a ir hasta el final y el conocimiento lo tenemos mientras hacemos la experiencia de lo que se puede no se puede saber previo salvo que uno esté etiquetando que le esté poniendo límites a priori lo que un cuerpo puede entonces esto que estamos entiendo entonces como la intervención como un llamado a pensar lo que veníamos pensando en la cooperación social por un lado como una cooperación de cuerpos que o gobernados o en condiciones de volver a revisar su propia situación y su propia relación con lo que puede la potencia también de los cuerpos que en la cooperación no son individuales ese sería otro tema que la cooperación siempre es una para seguir con el lenguaje de Spinoza es una composición de cuerpos Pablo Virno va a acentuar el hecho de que además de cuerpos vamos a ser un Virno espinozista junto con el cuerpo viene el pensamiento son dice Spinoza dos atributos simultáneos entonces tendríamos un cuerpo colectivo de la cooperación y también tenemos un cerebro digamos colectivo de la cooperación con lo cual cuando hablamos de síntomas estamos hablando también de este cuerpo y de este cerebro digamos cooperativo extremadamente rico y extremadamente precarizado cuerpos precarizados mentes precarizadas precarización como forma de gestión de la composición como forma de quitarle valor como forma de explotación eso quiere decir la precarización como forma de explotación de cuerpos y cerebros exactamente eso exactamente eso bueno hay una historia argentina de reacción contra estas cosas no solo argentina pero bueno aprovechemos un poco estamos en argentina hablamos un poco argentina tres fechas que yo ponía acá el 45 el 17 de octubre el 45 no sé si han tenido acá tanto tienen oportunidad de ver imágenes que ahora hay muchas en internet o leer buenas narraciones de lo que fue ese día el tipo de desobediencia obrero prevella popular de esas jornadas recuerdan que en la zona sur de Buenos Aires se levantó el puente del riachuelo para que las masas no llegaran a la ciudad los botes la gente nadando para llegar esa desobediencia de tipo plebella pensemos ahora en el 69 en el cordobazo es otra historia es otra clase trabajadora completamente otra infinitamente más moderna con otra cultura organizativa con otra vinculación con el movimiento estudiantil pero también el nivel de desborde desobediencia la presencia autonomizada de la cooperación social ante la escena política por supuesto son levantamientos que además tienen efectos políticos porque es evidente que lo que llamamos la política social del peronismo tiene una relación directa con el 17 de octubre como el fin de la dictadura del anuncio tiene mucho que ver con el cordobazo con el cordobazo con el cordobazo con toda la bueno en el 69 y el 2001 argentino voy a volver a insistir con esa fecha porque me parece que es un parte de aguas todavía no suficientemente pensado sin el cual por supuesto no se le hubiera ocurrido a Ernesto y a Cristina Kirchner creo yo desarrollar la política de derechos humanos y derechos sociales y de rescate de ciertos discursos del año 70 si no fuera por ese desafiluno entonces esos momentos donde la cooperación social se exhibe a sí misma de manera antagónica con la política mostrando que tiene su capacidad de auto arreglarse que tiene su propia posibilidad de producción de subjetividad tiene efectos políticos por más que se lo despolitice una y otra vez diciendo que no son momentos políticos que lo único que podemos entender como momentos políticos es la casa de gobierno las elecciones esa casa de gobierno y esas elecciones tiene siempre una relación de un tipo o de otra con la aparición digamos de estos de estos momentos sintomáticos lo llamaré yo con estos momentos sintomáticos bueno me quedan poquitas cosas que decir la verdad porque en el desorden fui diciendo todo fuera del orden pero digamos sí dos cosas que quisiera que quisiera hablar la primera es la digamos me imagino yo a alguien que está escuchándome y dice bueno Diego pero todo esto finalmente si lo quisiésemos concretar políticamente ¿cómo sería? entonces ahora recién en una conversación en un café que tuvimos antes de venir me contaban que acá en menor tuerto existe una fuerza política que es un frente de frentes y me arruinó toda la idea pues yo te quería hablar de la identidad de un frentismo etcétera pero bueno claramente en este contexto no pienso hacer algo así pero si pensaba que movimientos o frentes o sea el nombre que podamos poner a la pluralidad el movimiento que nos interese pensar y organizar si pensaba quizás tendríamos que pensar cómo puede al mismo tiempo hacerse cargo de dos cosas que son defensa de salarios ingresos y derechos populares ultra agredidos sin eso no veo posibilidad de nada y al mismo tiempo dura fuerte rigurosa reflexión sobre cómo se crean instituciones y narraciones de la cooperación social sin una de esas dos cosas me parece que nos salimos de la impotencia sin la capacidad inmediata y directa de proteger y defender a como del lugar ingresos salarios jubilaciones planes sociales ingresos populares derechos populares pero al mismo tiempo pensando desde ahora qué narraciones y qué instituciones para la cooperación social si eso no logramos ligarlo no veo salida la impotencia política ya me gustaría que ahora uno de ustedes diga lo que piensa y tengamos sobre esto una conversación y el otro punto que quería hablar es que es el último es de vuelta sobre la idea de narración sobre la idea de contranarración y me gustaría hablarlo en relación a un problema o un punto que yo siento que es el punto quizás más urgente en el inmediato que es el surgimiento en muchos lugares también en nuestro país de una ultraderecha recontrafascista que va teniendo una serie de aciertos comunicativos que consisten en general en ir tomando el lenguaje de las antiguas luchas revolucionarias por ejemplo llamarse libertarios no me fijé acá en el índice si estuvo o no estuvo Osvaldo Bayer acá en algún momento pero seguro que Osvaldo habrá pasado imagínense llevarle la noticia a Osvaldo quienes son hoy los libertarios es decir esta idea de que existen decía Horacio González hay unas unos significantes unas palabras libertario revolución transgresor rebelde que la derecha hace una cosa extraordinariamente hábil que es desposeerlas de su historia real de su historia material de vidas digamos en las que esas palabras quisieron decir algo quedarse solo con el sonido un sonido digamos sexy y ponerlos al servicio de un dispositivo de aseguramiento de las relaciones de mercado entonces toda esa sonoridad el prestigio de esa sonoridad deshistorizada desprendida de cualquier historia de luchas puesta al servicio del más reaccionario de los tipos de defensa del orden que podemos imaginar porque captura la crítica por izquierda neoliberalismo digamos la ultraderecha está capturando la crítica de izquierda al neoliberalismo la crítica de izquierda al neoliberalismo hoy es mayoritaria es inevitable porque el neoliberalismo es brutal pero la captura por derecha de esa crítica es un problema diría creo que todo nos preocupa que todo nos preocupa en el modelo comunicacional me parece bastante insuperable digamos lo que ellos hacen no es fácil en el plano de la comunicación desarmarlo en el corto plazo pero en el plano de las contranarraciones si tenemos algo que hacer ahí me parece que no es posible digamos no preguntarnos qué intervenciones narrativas tenemos que hacer para evitar digamos que esa sea la deriva política del país hablo del país porque estamos acá hablando de argentinos pero todos sabemos que esto pasa en Estados Unidos pasa en Brasil pasa en España no es un fenómeno local es un fenómeno del tipo de aseguramiento a qué capital neoliberal puede llegar en ciertas circunstancias de crisis son efectos de la crisis son efectos de la crisis se presentan como muy exitistas se presentan como muy ganadores pero son efectos de una crisis brutal y creo que hay que pensarlos dentro de esa crisis brutal bueno en fin me gustaría escucharlos un poco que les parece no sé no sé no sé A veces me pregunto cómo se llega a dar que, por ejemplo, el libertario o lo demás, cómo es la construcción de ese discurso tan elaborado y funcional, si se quiere poner como que en el neoliberalismo suele haber un trabajo sobre la eficiencia y cómo es que logren elaborar un discurso tan, como decir vos, importante. Digamos, yo, como estoy sentado acá, respondo, pero no creen que yo sé algo sobre esto. Empecemos una conversación porque es un tema que nos preocupa a todos y todos estamos tratando de pensarlo. Además, es un fenómeno que viene aparejado de cosas tan payasescas, digamos, que uno no sabe hasta dónde tomarlo en serio. Por lo menos me pasa a mí, de ver esta figura de mi ley y decir no me voy a tomar en serio, no me voy a poder pensar en este señor que es tan desagradable. Pero, bueno, digamos, es una pregunta, ¿no? Cuando algo que parece ser muy payasesco para uno en realidad se convierte en un fenómeno que sí requiere ser pensado. Entonces uno, por lo menos yo, vivo vacilando de tomármelo en serio y no tomármelo en serio. Pero para intentar decir algo en relación con lo que traté de proponerles para conversar, diría en primer lugar, son figuras que tienen a su favor el hecho que se ofrecen como garantes de las formas más radicalizadas de gobierno de la cooperación social. Son el ideal de transparencia de gobierno neoliberal de lo social. Entonces pueden decir, por ejemplo, que el Estado no hace falta, que el Ministerio de Educación no hace falta, ¿no? Lo único que hace falta es las formas de competencia y precarización laboral en bruto. Es la exposición de eso como un modelo transparente. Es decir, en lugar de pensar que en la cooperación social está el conflicto, es pensar que el conflicto no está. Es una idealización total de la cooperación de mercado y es un intento de manejar el problema del síntoma diciendo el problema es el político. El problema son los políticos, ¿no? Los políticos, ¿por qué roban? Eso al lado del hecho de que nosotros no hemos dicho estos años que hay una casta que gobierna, que se quedan con un montón de guita, que están desconectados. No lo hemos dicho, no lo hemos dicho porque tenemos muchas razones para no decirlo. Porque con los gobiernos progresistas, digamos, ha habido una alternativa al macrismo, por ejemplo, que todos sabemos el gran peligro que es para este país. Entonces, mientras fuimos antimacristas, decidimos evidentemente convivir con situaciones que es un problema y no puede problematizarlas desde un lugar que no sea reaccionario, que no sea el de la derecha. Entonces hay una serie de problemas políticos y yo los presentaría de esta manera. La conciencia progresista decidió convertirse en oficialismo respecto a la situación. Un discurso sensato, un discurso de la convivencia, que es un discurso que no tiene ninguna capacidad de darle voz real al tipo de vitalidad que es la crítica de izquierda que este sistema tiene que tener. O sea, autoneutralizado, digamos así. O sea, autoneutralizado, dejándole a la derecha un lugar que, insisto, que es el lugar de la izquierda. Que es el lugar de la izquierda no en el sentido de un nivel de denuncia estúpida, desconectada y abstracta. No en el sentido de la objeción sistemática. Me refiero a la politización de la cooperación social, a eso me refiero. A discutir las formas de explotación social, a discutir las formas de trabajo, a discutir los lenguajes de la comunicación. A eso me refiero. Entonces, esta mezcla de cosas me parece que van dando algo muy brutal, que es que en todos lados encontramos a los progresismos a la defensiva. A la derecha, habiéndose apropiado, como sabemos, de esta idea de la transgresión, o esta idea de la rebeldía, como decíamos, de los lenguajes, digamos, de las luchas. E insisto, y una sensación de impotencia generalizada. Sensación de que tenemos razón, pero prácticamente no tenemos lenguaje para decirla o no tenemos repertorio colectivo de luchas para hacernos presente y poner límites a las situaciones que hay que poner límites. Entonces, por supuesto, esto es muy provisorio todo lo que estoy diciendo. Estamos pensando un poco lo que está pasando ahora. Pero lo que me gustaría mucho es tomar la premisa de que estamos entendiendo algo, porque de alguna manera nuestra pasividad, nuestra falta de intervención en la realidad, no nos deja pensar bien. No nos deja intervenir bien. Se lo vuelvo a preguntar un poco como pregunta y como tema para seguir charlando. ¿Qué pasa? Lo que me parece que pasa es que los presidentes proletistas no tienen discurso y nos proponen solamente lo posible, que era algo que antes no, pero si algo había que hacer era ir por lo imposible. Y me parece que ese discurso, si lo tomaba la derecha, y vos lo dijiste, la rebeldía estaría en ese lugar porque lo que la derecha está proponiendo es eso, es ir por todo romper con el instituido y el progresismo actual Pablo de Argentina, entiendo que puede ser como usted ya a nivel global no tenemos discurso, nuestros líderes no tienen discurso, porque también hay una falta de liderazgo, toda la política que unida en sus sectores progresistas y en sus temas actuales y me parece que lo que no hacen es tener discurso y proponer lo posible llevar a la impotencia porque uno siente esta gran frustración y de cómo se puede cambiar eso o por lo menos plantearlo en los 80 con la democracia con la recuperación de la democracia en la cultura los pensadores de esa época, los individuales que se habían tenido que ir, volvieron por la impronta, pero de seguir cambiando las cosas hoy no tenemos ese discurso la intelectualidad no lo tiene y nosotros como ciudadanos comunes tampoco creo que nos están faltando palabras pero me parece que ahí está el tema ahora, ¿cómo hacerlo? porque vos ves mi ley es gracioso y en otro lugar no es tan gracioso porque él propone a los jóvenes sobre todo, cuando hay más generaciones una rebeldía en contra de los instituidos y la izquierda no lo está haciendo entonces me parece que bueno, esto es lo que estoy tratando de diversidad pero nos pasa en dos lados y el avance de ir conformándonos con esto que cada vez es muy triste, digamos no sé, porque la precarización que es como vos lo dijiste en un momento no solo es económica pero tiene que ver porque a través del dinero es donde también nos incluye tenemos el miedo el miedo a perder a perder lo poco que nos vuelve el ciudadano hoy trabajando somos pobres digamos, ¿cómo hacemos? ¿de dónde nos agarramos? ¿dónde hay un discurso? ¿o dónde está ese líder? porque también había líder después no hay líderes individuales y político sí, me parece que ¿se está escuchando bien ahí? ¿ahí? estoy completamente de acuerdo me llevas mucho como el comienzo del asunto a decir que el sentimiento de impotencia es real no es que fantaseado que estamos equivocados la impotencia es real y responde a situaciones de fondo quizás habría que agregar que digamos en lo que se llamó la modernidad la manera de crear igualdades se llamó revolución pero estoy hablando de la burguesía de la revolución francesa y también de la revolución rusa y bolchevique es decir, hubo todo un proceso por el cual las ideas igualitarias surgían como ideas revolucionarias y se concretaban porque había la cantidad de cuerpos organizados que por vía de enfrentamiento inscribían esas igualdades en la economía y en el Estado esa idea de revolución no la tenemos más y entonces no solamente no sabemos qué son nuevas ideas de igualdad ni mucho menos cómo inscribirlas efectivamente en la economía y en el Estado sino que como dice Alejandro Horowitz se los recomiendo mucho en un libro que se llama El Huracán Rojo que cuenta un poco la revolución francesa rusa la revolución europea digamos Alejandro termina diciendo lo siguiente no es solamente que no sepamos hoy cómo crear nuevas igualdades e inscribirlas en el Estado y en la economía sino que además tampoco sabemos cómo vamos a defender las pocas igualdades que nos quedan me gustaría agarrarme de ahí porque creo que es un poco lo que se estaba diciendo recién es decir por supuesto que pasa por defender el dinero que ganamos por supuesto que tenemos miedo a perder más estamos en esa situación en una situación que yo llamaría contra revolucionaria contra revolucionaria donde el poder del capital avanza bajo formas de explotación inéditas y con formas de simbolización y de comunicación que le permiten avanzar por eso los payasos como Milley son un problema muy serio son payasos y problemas muy serios al mismo tiempo estoy también muy de acuerdo que nos faltan esto que llamabas líderes en el sentido de lo veníamos recién conversando creo que Rafael decía cuando aparece una voz que más o menos me mezclar y me permite pensar siento el efecto una especie de ausencia creo que es completamente cierto y no sé exactamente ante eso qué toca hacer porque además somos de generaciones distintas y quizás tenemos relaciones con las voces históricas del país muy distintas entre todos pero sí creo que 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 si en este momento no encontramos liderazgos o voces importantes mi opinión es una cosa que voy a decir quizás mejor no decirla porque por ahí genera demasiadas discusiones y tapa las que a mí me gusta de proponerlas pero bueno yo creo que lo que hay que hacer es tener a mano la importantísima tradición política intelectual argentina importantísima importantísima por primer nivel puedo dar nombre si quiero no se falta creo que lo conocemos si digo Rodolfo Walsh si digo León Rossitner si digo David Viña si digo Horacio González si digo Alcid Algo Medo si digo en fin hay una tradición intelectual hay una tradición política y hay una tradición del movimiento social en Argentina que es de primer nivel si en este momento no aparece una referencia inmediata yo creo que tenemos que agarrar fuerte el archivo fuerte el archivo estar en conexión con la última dimensión bien organizada contra el poder que hubo en la Argentina que fue fuerte a mi opinión que fue muy fuerte muy fuerte entrando en las ideas muy fuerte entrando en el lenguaje y muy fuerte en el plano de la movilización y muy fuerte como modelo de exposición de la cooperación social frente al mando del capital y las dictaduras entonces sé que no es suficiente y menos para una persona joven quizás decirle esto nada a leer a los viejos no es eso lo que quiero decir pero sí quiero decir que tenemos una tradición que no es posible que nuestra desorientación actual se sume a nuestro desconocimiento del archivo o sea me parece que las dos cosas es mucho muchas gracias Gracias. Exacto. Y proponen o por lo menos admiten algunas cosas que son muy excelentes para ir, algunas cosas que nos deberían, por lo menos. Pero cuando todo es crítica, oigo, posición, pensando en una elección, eso es lo que voy a ver. Me parece que existe una cuestión. Exactamente. Me parece que lo describiste perfectamente y, no sé, bueno, digo, perfectamente lo que pienso yo, no sé el resto como piensas y todos nos podemos englobar en la descripción. Pienso que sí, digo, un punto que yo quería discutir, pero bueno, ya les digo el tema del frentismo, acá el gobierno local me quitó las ganas. Es esta idea de pensar los frentes, no como medio conglomerado de grupos y votantes porque la relación de fuerza es adversa, sino pensar un frente por funciones. Se me ocurrían dos. Una es defensa de cosas, defensa de derechos, defensa de salarios, defensa de ingresos y a la vez, y esto creo que es el punto que tenemos que discutir, y a la vez disputan el plano de instituciones de la cooperación social. Creo que eso falta. Se ve que no estoy diciendo cómo discutir a un dirigente político o a otro, sino discutir tareas, tareas políticas, funciones políticas. La idea de que solamente vamos a defender salarios, de que solamente vamos a defender, creo que sí, creo que es fundamental, creo que sin eso no hay un paso que dar. Pero dar ese paso sin discutir las formas de organización del trabajo, sin discutir las formas de organización del consumo, sin discutir, en general, nuestro derecho a participar del diseño de la cooperación social, me parece que es suicida. Porque estamos cada vez peor, en el plano social, en el plano material, estamos cada vez más desposeídos, estamos cada vez más desposeídos, más horas trabajando por menos recursos y menos capacidad de diseño de nuestras vidas. Entonces digo, quizás el frente político, que pudiera reunir a todos los que estamos en favor de defender derechos e ingresos, tendría también que discutir este otro punto. ¿Qué narraciones y qué instituciones para politizar la cooperación social? Yo, por supuesto, lo que estoy diciendo es muy abstracto y lo quiero mantener ahí porque es una propuesta para pensar, no es que mañana sabríamos cómo, qué gritar, digamos, ni dónde. Pero quizás este tipo de conversaciones sí nos van ayudando y armando un lenguaje inicial para conversar sobre esto. Muy interesante todo. Yo creo que también, tomando la pregunta de ella, me parece que estoy totalmente de acuerdo y sobre todo me parece que no sé cómo y tengo una gran impotencia en el sentido solamente de la participación. La realidad, yo veo que ninguno de la gente que conozco, muy poca, participa en algo. O sea, lo que participa es, a lo mejor, en generar esto que vos dijiste, más producción, más plata. Pero no participa en algo que no tenga que ver con el dinero. No participa en los clubes, no participa en las cooperadoras, en la escuela, no participa en nada. Y lo difícil es que muchas veces, cuando uno habla con la gente, por ahí piensan igual que nosotros, pero tampoco participan. Entonces, llega esa impotencia que, en el mismo momento que empiezas a ver, y sucede lo que pasa, por ejemplo, en el Caminado Duerto. Yo, por lo menos lo que yo siento, es que, diríamos, el gobierno local, diríamos, lo gana por el tema de las redes, por una serie de cuestiones que la maneja muy bien. Y que yo, a lo mejor, soy de una generación más grande, que no la entiendo a las redes como se tienen que entender, seguramente. Y bueno, y en el medio de esto, nos quedamos con los buenos discursos, con los buenos autores, como vos dijiste. Pero después, a la gente común, no le llega, no le llega. Entonces, la gente común, ¿qué quiere? Bueno, ayudame, esto, lo que pasa siempre cuando uno ve una marcha piquetera. Pero si uno le va a preguntar a la gente por qué está ahí, la verdad, y que eso lo usa la derecha, ¿no? Muy bien. Dice, no, está acá por un cholipán, está acá por tal cosa. Y por otro lado, también conozco hasta gente sindicalista, o delegados sindicales, que tampoco se han dicho, o sea, yo cuando hablo con ella, esperaría otra cosa, de su discurso, por lo menos. Y no lo tiene. Entonces, llega un momento, porque está ahí, bueno, está ahí por algunas prebendas, o por algunas cosas, y no está por el otro. O sea, en ese discurso, lo único que me parece a mí, que es lo más revolucionario, es tratar de cambiar, y como es mi gran amigo que tengo, tratar de cambiar, o de que pensar, al de al lado. Y bueno, en ese de al lado, al de al lado, y así sería. No tratar de cambiar el mundo como uno solo, ¿no? Es mi parecer. Bueno, yo traje un libro, que quería en realidad mostrárselos, no lo vendo, pero si lo quería mostrar, es importante. Ese, Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, se cumplen 20 años en un mes del asesinato de Costa y Santillán, que es, todos sabemos, fue una fecha clave, ¿no? Los que tenemos edad, por lo menos para saber, fue un punto de inflexión, ¿no? De un momento en donde la crisis era una crisis que, yo lo digo con este lenguaje, me gustaría que lo charlamos un poco. Crisis apropiada y producida por abajo. Que me parece muy distinta a la crisis cuando, como hoy, viene desde arriba. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando la crisis viene desde arriba, somos nosotros los que nos bajamos el salario para evitar estar peor. Bueno, aceptamos consumir menos, aceptamos que la situación está muy jodida, tratamos de no perder los ingresos, de no perder los trabajos, etc. Cuando la crisis viene desde abajo, es desde abajo que viene el cuestionamiento de las formas de gobierno. Y son momentos privilegiados para discutir las formas de cooperación social. Justamente porque está producida desde abajo la crisis. Quiere decir que desde abajo se dice que no se quiere más esto. Cuando viene desde arriba es al revés. Todos queremos esto. Ahora estamos en una crisis económica, ok. Entonces, quiero mi trabajo. Y estoy dispuesto a ganar incluso un poquito menos por mi trabajo que lo quiero. Siento yo que todo el progresismo político está gestionando la crisis desde arriba. Estamos todos intentando conservar lo que hay. Estamos todos que más o menos, porque sabemos que la alternativa es que sea peor. Entonces, en esta situación, en que los llamados progresistas o progresismos ya no tienen tampoco la fuerza que tuvieron, como dice Álvaro García Linera, en su primer ola. El progresismo de primera ola, el primer gobierno de Lula, el primer gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Evo Morales. Son gobiernos que tienen por detrás un nivel enorme de movilización por abajo. Pero enorme. Y desacatado, digamos. Salen de una crisis por abajo. Entonces tienen una fuerza de ruptura hacia arriba. Esta es una ola conservadora que ordena hacia abajo. Entonces, mientras las cosas estén como estén, coincido completamente con el diagnóstico. Pero les muestro este libro, porque es un libro hermosísimo. No sobre el asesinato de Darío, que fue una masacre, de la que todavía hoy no tenemos los responsables políticos. Sabemos que está asesinado, está preso el asesino del comisario Franchiotti, que es el que le disparó a Costequía Santillán. Pero lo que no sabemos es cómo se produjo la orden política. Es una orden política que viene muy arriba. Que viene, no sé si se recuerdan, de una reunión de gobernadores en La Pampa. En donde se le dijo, claramente al gobierno y a las fuerzas de seguridad, que no se toleraba más esto que yo llamaría una rebelión de la cooperación social frente a las normas. Que ese tipo de contrapoder en la Argentina no era aceptable. Entonces, este punto, ese punto de enfrentamiento va a volver. Porque si cambia la dinámica de la crisis y los actores sociales se apropian de la crisis, estas cosas vamos a tener que pensar en otros términos. Ya no va a ser que nadie colabora, que todo el mundo está en sí mismo. La crisis tiene su dinámica. La tuvo en Bolivia, la tuvo en la Argentina. Pero sobre todo, pensemos un poquito qué está pasando en Chile hoy. La cuna del pinochetismo, la fortaleza del neoliberalismo en la América Latina. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo recuerda? Es una crisis, digamos, la crisis que se inicia en Chile es una crisis no tan distinta a la del 2001 argentino, o no tan distinta a la que hubo hace poco en Colombia, o no tan distinta a la que hubo en Venezuela en la época del Caracaso, o no tan distinta a muchas de las crisis que en América Latina tiene la misma secuencia. Crisis y ruptura, aparición de movimiento social, gobierno progresista y si todo va bien constituyente. En Chile se saltearon el gobierno progresista. Primero el constituyente, después el gobierno progresista, digamos. ¿Qué son las constituyentes? Las constituyentes son el momento en donde se pone en juego la relación que existe entre medidas defensivas y cuestionamiento de la cooperación social. ¿Hasta dónde se puede llegar con eso? En el tipo de síntesis de fuerzas nacionales de un país. Esto que está pasando en Chile, quizás a Argentina no le sea un escenario más o menos próximo, pero quizás sí, porque depende de la dinámica de la crisis, no depende de otra cosa. Si nosotros queremos pensar el escenario político desde acá como una mera evolución, entonces ahora viene la reta, y después de la reta viene Cristina, y después de Cristina viene Macri. Digo, quizás es así, quizás es un sueño. Quizás es un sueño. Porque la dinámica en América Latina es que la dinámica es como es hasta que una crisis por abajo se apropie de la situación, se aceleran los tiempos, aparecen actores colectivos y la dinámica cambia. Entonces, mi opinión, por eso les traía, no el asesinato de Santillán, sino la vida de Dario Santillán. Si lees la vida de Dario Santillán, es alguien que le toca vivir en un tiempo muy veloz, muy veloz, el pasaje de una situación a otra. De no pasa nada, en pocas semanas a cualquiera le tocó organizar un barrio. Y está al frente de una situación completamente inédita y completamente rica desde el punto de vista de lo que significa organizar la cooperación social, no un partido político. Quizás también un partido político, pero organizar la cooperación social, organizar cómo se come, cómo se cura, cómo se ama el barrio, con qué lenguaje se habla. Entonces, ese tipo de escenas a mí me parece que no deberíamos olvidarlas. Y también por eso decía el archivo. El archivo de Córdoba, el archivo del 2001. Que quiero decir la memoria no construida de los medios de comunicación. La memoria no construida desde la clase política constituida. La memoria no construida desde la casta, para decirlo con el compañero Milay. Es decir, la memoria construida desde la propia tradición de lucha y no desde el tipo de consumo conversacional al que estamos habituados. ¿Y algo como más? Acerca una pregunta, digamos, en este sentido de la, por lo menos la interpretación de la realidad de crisis pensada desde abajo y pensada desde arriba, digamos. Una pregunta bien concreta que es, ¿te parece a vos, por ejemplo, que el 2019, digamos, con todo lo que fue el Frente para Todos, fue una especie de apreciación desde arriba de la crisis y por eso hoy en día tiene, en cierto sentido, los huevos que tiene en términos de propuesta política como Frente para Todos? Sin de menor duda, lo veo con claridad. Si quieren podemos hacer una breve secuencia. Viajemos, digamos, al 19 de diciembre del 17. No sé si se acuerdan de esa fecha. Macri acababa de ganar a legislativas. Había anunciado unos días antes que se había encontrado el cuerpo de Maldonado. ¿Se acuerdan? Y que por lo tanto no habría sido un asesinato de la gendarmería. Creo que fue un poco antes, no, fue después del asesinato de Nahuel. Creo que fue después del asesinato de Rahul. O sea, la ola represiva era brutal de ese 17. Había sido, había habido represión, no solo en comunidades del sur, también en Pepsi, también en marchas de docentes, desde el que te colocó un poco de la carta en el Congreso, también en movimientos feministas. Es decir, la ola represiva aumentaba y ganaron las elecciones. La noche que ganaron las elecciones, en octubre, dijeron, ahora vamos a empezar con el plan de reformas. Hasta acá fue gradualismo. Ahora vamos a empezar por la previsional, de primera laboral, el plan de baja de salarios y baja de ingresos que los caracteriza. En diciembre se armó el conflicto gigantesco callejero en el Congreso. ¿Se acuerdan de eso? La derecha dice las toneladas de piedras. Me cuentan toneladas de piedras que recibieron. En ese momento Carrió casi abandona la coalición y fue aprobada la ley previsional, pero se terminó absolutamente con el plan de reformas que tenían. No solo ocurrió eso, sino que ocurrió algo más. Macri se vio enfrentado a una fuga de capitales, una falta de confianza de la burguesía argentina en su gobierno y salió corriendo al FMI para pedir una garantía para poder terminar su gobierno, delegando la soberanía argentina en Estados Unidos y, digamos, originando la situación lamentable que vivimos hoy. O sea que el FMI le garantiza a Macri llegar a fin del gobierno y a pesar de la torta que le puso, no le pudo garantizar la reelección. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque efectivamente se organizó el Frente de Todos, que fue un frente electoral amplio, muy hábilmente constituido y con una genialidad táctica de Cristina en elegir el candidato que eligió y ganar las elecciones como lo ganó. Pero antes por esa plaza, por la plaza del Congreso, que reventó el Congreso, reventó el gobierno de Macri, reventó el plan de reformas. Entonces, si nosotros no vemos el momento plebeyo por abajo irrumpiendo y solamente vemos el momento electoral, entonces tampoco podemos pensar cómo se dan las transmutaciones porque el antimacrismo, si ustedes se acuerdan las primarias de agosto del 19, el voto antimacrista era un voto muy callejero. Era un voto que estaba hecho de una posposición de todo el odio que había al gobierno de Macri. Macri no se fue porque la calle lo echó, porque el Frente de Todos pidió que se vaya por el voto y hubo que esperar mucho tiempo, el odio por ponerlo, odios populares me refiero, y votarlo. Y fue, si recuerdan esas primarias, yo las recuerdo como una fiesta, como una manifestación contundente de que este programa del neoliberalismo en la Argentina, que no es tan distinto al de la última dictadura, no iba a pasar. Y no iba a pasar no porque habían cuatro o cinco políticos muy prestigiosos, sino porque había una capacidad de resistencia social fuerte incluso cuando la dirigencia política no estaba, porque en el 17 no había una dirigencia política liderando eso. Si recuerdan, Cristina pierde las elecciones en Provincia de Buenos Aires ese mismo año. Por suerte le fue muy bien, porque entonces tuvo la capacidad de que el peronismo no se reconstruya por derecha, porque hubiera sido el macrismo para siempre. Pero, digamos, el fenómeno electoral ahí coincide con un momento de lucha social y esa coincidencia creo que hay que pensarla. Hay que pensarla bien. Creo que la definición fue exactamente la que se dijo, un frente electoral muy amplio que tuvo la capacidad de restituir los términos de representación política tradicionales que nos dejan exactamente donde estamos hoy. una dirigencia política que gobierna a título de aquel triunfo de hace solo dos años, lleno de expectativas de cortar con ese programa neoliberal, de proteger salarios e ingresos, de generar situaciones comunitarias un poco más vivibles, frustradas. Entonces sí, pienso que fue eso. Ahora, quiero aclarar, yo no solo voté a Alberto Fernández, sino que milité esa elección, que sigo pensando que ante situaciones como esas no tengo la menor duda de que hay que votar a esos frentes políticos que por lo menos intentan cortar con el programa neoliberal, hacer un cierto juego con la calle e intentar defender lo que se puede en los programas. Pero evidentemente no nos está alcanzando. No nos alcanza. El nivel de impotencia política es muy fuerte. El nivel de escepticismo político es muy fuerte. Y hoy lo que estamos viendo es a mi ley. Entonces, digo, me parece que nos tenemos que volver a involucrar. No simplemente la cultura política que obedece y espera y reza. Aunque reza para las cosas mejor. Tengo que, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento colectivo, tenemos que revisar esas costuras y ver si esta teoría política es una teoría política consistente. Si creemos que vamos a poder estar mucho tiempo más en esa tesitura, cuando puede ser que Millenio gane las elecciones, de hecho, uno cree que no va a ganar, pero Millenio está quizás ahí para ganar él. Está para generar un escenario en donde los cuadros de la derecha tradicional sean casi progresistas, digamos, ¿no? Aparezcan casi como centristas, como una alternativa a lo peor, como se vio en Francia. Entonces, tengo la impresión que el desafío que la derecha nos pone es muy fuerte y que la teoría política con la que del 19 al 21 hemos resistido no alcanza. La necesidad, como ya decíamos, de la cooperación política, de la cooperación social y su materialización en la creación de instituciones y de narrativas es urgente porque si la presencia de la ultradecha sigue creciendo no habrá posibilidad de crear instituciones narrativas. O sea, eso es lo que necesitamos antes de caer en su acción. Estamos al borde todo el tiempo. Yo tengo la impresión de que por fuera del ritmo de los medios, ¿no? Que nos van sincronizando, ¿no? Ahora todos hablamos de mi ley y después todos según cómo nos lo vamos mostrando, hay un tiempo más difícil de pensar que es el tiempo de la crisis. Que mi impresión es que es el tiempo más real. ¿Cuánto acelera la crisis? ¿Cuánto intensifica la crisis? ¿Qué niveles de desposesión vamos a encontrar? ¿Qué actores colectivos lograrán frenar niveles de desposesión? ¿Cuáles no? En Argentina, en la región. Creo que hay que mirar así porque la política no es la suma de voluntarismos individuales, ¿no? Si nos imponen situaciones que son efectos de movimientos muy amplios, que ni los queremos ni los elegimos y que nos cambian a veces los escenarios de manera muy veloz y a veces todo el contrario. Hay una... Sí, en el momento de 2001 en el momento de la historia y la conciencia cual fuera de 2001 que se convirtió. Se basan todos. Exacto. No sé, por la parte de la base política y de la base de la base que tiene interés, ¿no? Hay lugares donde se pueden acordar políticas que son los congresos, digamos, que sucede. Hay una cuestión en la que hay que hacerse cargo de la historia, ¿no? Hablamos de neoliberalismo y lo nombramos a Carlos Saúl, digamos, desde un gobierno terrorista con una foto popular y va a ser lo peor lo que venía y terminó siendo lo peor lo que fue. Digamos, hay cuestiones históricas como también lo planteás, ¿no? Lo planteás muchos movimientos en el capital federal, ¿no? No en el resto del país. La historia nuestra, nuestra conformación del Estado Nacional, digamos, desde antes de mi, de decir, que a Buenos Aires no pertenecía, la Argentina, se prepara. Lo del contigo, que es la nuestra la capital, digamos, y lo del universitario sindicato, digamos, cosas que le costaron de estos problemas de responsabilidad, ¿no? Cuestiones que no se salen de discusión. Y que yo creo que los progresismos tienen ahora, bueno, también, es lo de, a mí no me causa gracia porque no recuerda un 1% de Hitler, ¿no? Y después termina ganando, ¿no? O sea, en este momento causaba gracia la diligencia alemana, política, de que era un personaje pasachérico, ¿no? No quiero decir que va a ser lo mismo, tenemos que no, pero bueno, históricamente, podríamos quedarnos en una iglesia un medio cortible, entonces ahora nos cae todo el, bueno, antes de eso, es todo. Creo que los progresismos tienen el problema de que cuando llegan al poder, no acumulan poder. No buscan esa cuestión científica, no buscan que, me parece que ahí donde, cuando uno está en el poder, cuando puede convocar, cuando está haciendo, no puede convocar, digamos, los partidos, los sectores sociales que cierren, no pueden, no tienen capacidad de convocar desde el gobierno, entonces yo no entienda, lo de Néstor Kirchner, nos dio un apoyo popular porque se viene en el caso, es porque la gente, como decía, Néstor Vicente, que está, que se lo echan y la ponen y con brámito financiero, ¿no? Para leer la respuesta de la práctica que hicieron, que la mejoría de la población hace un medio hace que se le distinte. Y otra cuestión es que, bueno, los sectores no, realmente no hacemos la crítica para no ser precisamente o guida o hacer el juego de la derecha que es el tema de la ética del manejo de las cosas puntas, ¿no? la permanencia en los cargos, la definida de la selección, un montón de cosas que a todo el resto del país de la mayoría hay una clase de policía que económicamente deba bien los ganancias, eso es lo siguiente ganancias, ¿no? la necesidad de la ciudad, con nosotros el único volumen con nosotros. Digo esto, hay que ponerlo en un momento y tenemos una constitución que también dice que el pueblo no gobierna ni le libera, con lo cual también está lo que nunca se trata de una reforma, como es la narrativa que hace a esa cuestión en la cual hay una forma de conocer un contenido y bueno, son cosas que no se discuten y que bueno, después no podés hacer otra política y si vos tenés una forma como aquí una constitución que se va a creer de una determinada manera. ¿Querés sumarte al comentario? No. Hacerlo y yo después le intento. Simplemente por ahí para retomar un poco lo que decías vos hoy sobre esta institución de la política y lo político y para retomar lo que decían a vos sobre cómo se presenta la política como una mera forma de gestionar lo posible para retomar también a una compañera de Rosario que lo plantea que hace un término y que por ahí yo estoy un poco más en contacto y muy local eso sucede acá con el frente de frente se hace una mera gestión de lo posible pero quizás una mera gestión queda un poco porque se hace una gestión muy limpia muy pulcra casi quirúrgica de lo posible muy bien comunicado muy bien adornado pero la situación es que la ciudad en la que vivimos no está mejor sino cada vez peor entonces para retomar también esto que planteabas vos como como la posibilidad que tiene lo político de revisar los lazos sociales y me animo también a ir un poquito más allá que tiene que ver con intervenir animarnos y ser protagonistas ¿no? de una participación en el rumbo de la historia y de lo social no a modo de conclusión sino a modo de pensar esta brecha que por ahí sí se plantea incursiones y también a veces a través de la práctica de la política y quienes la hacen y el resto de la sociedad ¿no? Bueno me parece que creo que poder encontrar un punto en común de las dos intervenciones que es algo así como como la política real traiciona una especie de preocupación política genuina y de fondo digamos ¿no? entonces por ahí me gustaría organizar esta idea por un lado la idea de que la política es molesta y que lo único que importa es la gestión es una estrategia despolitizante neoliberal muy transparente muy conocida si nos vamos hacia el peronismo digamos que es un poco lo que lo que en la otra intervención mientras te escuchaba me acordaba del menemismo que lo traías ¿no? a ese rostro del peronismo que es el menemismo me acordaba de una máxima de Nietzsche que Nietzsche uno lo lee y nunca sabe si cuando lo va a repetir lo entendió bien Nietzsche bien entendido o mal entendido así que dudé si decir que esto lo decía Nietzsche pero quizás era muy obvio que lo decía Nietzsche si yo decía que lo decía yo Nietzsche dice que no hay fenómeno que tenga un sentido único que todo sentido tiene una perdón que todo fenómeno tiene una pluralidad de sentidos muchos sentidos posibles simultáneos nos damos cuenta cuál es el sentido que prima según qué fuerza es la que esté dominando ese fenómeno entonces diría el peronismo como un fenómeno que no terminamos de pensar nunca tiene más de un sentido simultáneo y no siempre es el mismo el que domina podemos saber cuál es el que domina nos interesa saberlo para saber cuál es la fuerza que domina el menemismo fue el peronismo dominado de manera directa por el mercado mundial directa por las multinacionales eso fue el menemismo y todos sabemos que ese es una de las almas del peronismo eso es una de las almas del peronismo me costaría a mí identificar eso con Néstor y Cristina Kirchner con ese peronismo ¿por qué me costaría? porque hubo algo en esos años que es algo que quizás explicaba más Horacio González de lo que yo entendía cuando lo explicaba hubo algo en esos años en donde un sector del peronismo entendió que no se podía gobernar sin cierta relación con el conflicto social porque el 2001 había sido muy fuerte por ejemplo recuerden que antes del 2003 no existían los movimientos sociales como parte de los gobiernos de los territorios eso es una invención reciente ya tiene 20 años pero es reciente no existía no existían los sindicatos digamos apareció un sector vamos a decir un sector de clase social nuevo un proletariado nuevo un nuevo fragmento un nuevo sector de la clase trabajadora que está lentamente creando sus instituciones creando sus propios sindicatos creando sus propios lenguajes es un sector mucho más ligado al territorio la aparición de un sector social nuevo tiene también su presencia en el terreno de lo político y el tipo de peronismo que surge de ahí no es exactamente el mismo que es lo mismo entonces estamos obligados cuando hablamos al peronismo de pensarlo en su multiplicidad tiene más de un rostro tiene más de un lenguaje y tiene más de una posibilidad porque nunca responde estrictamente ni al mismo aumento del mercado mundial ni al mismo desenlace de las luchas sociales en Tarmar quizás un problema que nosotros vemos con el peronismo quizás lo que vemos es que a medida que ese movimiento social pierde fuerza de ruptura es decir que su organización es menos cuestionadora de manejo directo hacia arriba también su burocratización es mucho mayor y su docilidad con el lenguaje empresarial es mucho mayor por falta de un contrapoder interno me refiero un contrapoder social esto por un lado por el otro lado la discusión sobre la un poco lo que decíamos antes la falta de discusión sobre aquello que habría que discutir con el peronismo es una discusión muy argentina que seguramente lo llevaría años no solo mi posición personal no puede ser un lenguaje liberal no tiene legitimidad a mi gusto la crítica al peronismo que se hace desde una tradición lingüístico crítica liberal creo que hay que inventar una crítica de izquierda y cuando digo una crítica de izquierda no me refiero a la tradición socialista o a la tradición esta o a la otra me refiero desde sectores sociales específicos desde intereses específicos con un lenguaje específico que pueda comprender una serie de conflictos y transacciones internos del mundo popular sin esa condición no veo posible la eficacia política de una crítica al peronismo cada vez la veo menos cada vez la veo menos es decir que necesitamos creo yo un lenguaje de izquierda que sepa comprender la dinámica plebeya interna del movimiento social y desde ahí construir un lenguaje de izquierda que no insisto mucho con esto para mi es muy importante no puede tener puntos de complicidad con el lenguaje liberal que es el lenguaje capitalista directo en la Argentina ni por el lado de la corrupción ni por el lado de la decencia tenemos que tener lenguajes para hablar de eso que no sea lenguaje de Morales Solá de Carlos Pagni de la derecha golpista en la Argentina de la derecha reaccionaria tenemos que construir un lenguaje otro para hablar de esas cosas y lo tenemos que hacer ahí si yo creo que es urgente porque es nuestra manera de participar en la historia es hablar de todos los problemas que vemos que son necesarios nombrar pero desde un tipo de articulación que nos desmarca respecto a un enemigo histórico que es el enemigo peligroso de este país vamos a decir ese enemigo genocida de este país entonces creo que ahí tendremos que pensar mucho sobre cuáles son esos lenguajes cuáles son las formas de alianza y de conflicto cuáles son las formas de intervención teniendo clarísimo se habla mucho de amistad política este último tiempo pero la amistad política no es nada sin la enemistad la enemistad organiza la política y la derecha plantea la enemistad a su manera nosotros creo que tenemos que plantearlo a la nuestra les iba a leer algo de Álvaro García Dinera pero es muy largo la verdad que no se los voy a leer entero cuenta una historia muy interesante de Cochabamba del ciclo de luchas de Bolivia 2000-2008 en Cochabamba en torno a la organización de los trabajadores fabriles que en su momento conducía a Oscar Olivera empiezan a reunirse una cantidad de movimientos sociales como pequeños campesinos digamos que se ocupaban del río de las aguas y otras organizaciones porque por el aumento del agua era una empresa extranjera creo que norteamericana que estaba privatizando el agua de Cochabamba y por lo tanto todos los regadíos y toda la economía de la zona el fenómeno de radicalización que se da en torno a los trabajadores fabriles empieza a reunir unas masas plurales empiezan a hacer una serie de demandas que terminan con una lucha muy fuerte contra esta con esta empresa de agua contra la privatización del agua y terminan proponiendo una ley de aguas y terminan Álvaro García Linera dice cuando fui cuando fui viendo este fenómeno cuando fuimos viendo este fenómeno porque era un grupo de militantes intelectuales metidos en el movimiento que se proponían teorizar y poner en nombre ese fenómeno hablan de estos lenguajes de plebeyismo también lo nombran multitud porque claro no es ni un partido político ni es un sindicato y al mismo tiempo son fenómenos de masas muy movilizadas con un nivel de liderazgos muy rotativos que se van relevando entonces en un momento hablando un poco de esto se dan cuenta que es una forma de hablar de la cooperación social porque no es ni un grupo de amigos ni son grupos ideológicamente homogéneos ni son nada digamos son un conjunto de personas que se encuentran en una crisis muy acelerada de reproducción social está amenazada el agua ese es el problema es una temporalidad puesta por la crisis y se da el fenómeno de la apropiación de la crisis por abajo ahora son ellos los que empiezan a cuestionar en un momento dice García Linera esta forma de lucha de acción colectiva al tiempo de ocupar como autoridad suprema el territorio regional actúa también como ente legislativo productor de nuevos universales al imponer la aprobación de una nueva ley de aguas y derogar su privatización fíjense que es un momento de lucha que se convierte en legislador universal ese punto esa secuencia yo creo que sobre eso hay que pensar es el pensamiento que seguro existió en la comuna de París es el pensamiento que fue animando la época de las revoluciones y de alguna manera ese pensamiento lo tendremos que heredar bajo formas nuevas formas emancipativas nuevas ligadas al tema de la crisis yo creo que esto es lo que un poco nos toca pensar lo que Álvaro García que yo en general lo cito siempre para criticarlo y para discutirlo pero hoy lo cito como un aliado y como un amigo en la lucha común y me parece que es importante retomar lo político como el elemento legislativo que surge en la politización de la cooperación social ese punto me parece que de una u otra manera la crisis nos lo va a volver a imponer y los que nos los que tengamos deseos de hacerlo tendríamos que animarnos a dar un paso por ahí yo no sé si hay ganas de decir algo más si hay buena una pregunta que me parece que por ahí es interesante incluirla en la análisis es la pregunta por la técnica ¿no? que no es nueva pero sin duda el promenario de desarrollo tecnológico dispone una transformación brutal de nuestras intuitividades de nuestras sensibilidades de nuestras imaginaciones porque acá vemos cómo nos está contando imaginar otro mundo de lo más elementar y cotidiano y básico como planteaba el compañero cuando el uso de las redes sociales él dice como tantas veces no le llegamos y también podemos pensar que si llegamos y no le interesa lo que estamos diciendo pero la realidad es que hay una una transformación tecnológica de la cual también podemos vincular en alguna medida de un amor en punto con la emergencia de estas nuevas derechas y clases que si se apoderaron y comprenden que son probablemente emergentes de ese lenguaje que transcurre a una velocidad brutal que a los hombres nosotros no tenemos que caminar nada era un poquito eso preguntarnos por este modo técnico de vivir de habitar el mundo y sumando el tema de humanidad y política ¿no? Completamente acuerdo completamente acuerdo primero con poner acento ahí como problema como problema fundamental después pensaba escuchaba ¿no? también me acordaba de una conversación con con Horacio González una de las últimas en las que González decía bueno la tecnología de la comunicación es la instancia jurídica suprema de este país es decir lo que es justo o no es justo surge del lenguaje que elabora en esas redes de los medios de comunicación mucho después llegará a la televisión y a los jueces ¿no? y a estos criterios ¿no? todos hacemos un juicio sumario de cualquier cosa que se nos presenta en las redes de una manera muy espontánea y se va creando un sistema nervioso automático ¿no? que va valorando las cosas ya participando de un modelo que no sabemos cuestionar que no sabemos discutir entonces hay una gravedad ahí porque ahí la tecnología es por un la economía pero por otro lado también es sistema nervioso nuestro nos trabaja nos trabaja socialmente por adentro digamos ¿no? un poco esto que también plantea muy fuerte Walter Benjamin ¿no? la idea de que entonces lo que se suprime es la experiencia es el lugar de nosotros tejemos sentido eso en velocidad va quedando suprimido digamos somos meras terminales un poco arrasadas por cosas preconstituidas y al mismo tiempo la otra parte del asunto que por eso me parece tan difícil de pensar lo que estamos hablando es siempre de la capacidad ultra cualificada de la cooperación social estamos hablando del cerebro colectivo tal y como surge la cooperación entre personas ¿no? porque finalmente los algoritmos y todo ese tipo de cosas son creadas por la mente humana si son momentos de objetivación de la mente humana lo que Marx llamaría cooperación social entonces una y otra vez vuelvo al punto que a mí me obsesiona que es cómo distinguimos cómo creamos momentos en donde se pueda distinguir lo que es desarrollo de cooperación social de estas formas de estos formatos capitalistas que adoptan inmediatamente y que nos sustraen algo más que meramente tiempo o dinero nos sustraen sistema nervioso capacidad neuronal capacidad de juzgar creo que ese núcleo último es más profundo de todos es una manera de hacer sociedad en la que las posibilidades de una riquísima red de cooperación social son secuestradas una y otra vez por formatos pensados en grandes corporaciones capitalistas que orientan la praxis social solo a ganar dinero y van constituyendo un tipo de humanidad al servicio de esa situación en ese sentido digo una humanidad estupidizada poniéndonos adentro en el sentido de que la praxis tiene una preselección que es solo hacemos y pensamos aquello que dé dinero o que contribuye que alguien se quede con el dinero y no logramos pienso ese era el problema construir esos momentos que Álvaro García Linnera llama de legislación universal en donde se crea un espacio-tiempo en el cual podemos distinguir reglas de cooperación de formas de explotación y de financiación de financiarización no sé me parece que es un problema de alta filosofía a la altura de Heidegger y los monstruos de alguien que nos ayude a pensar ¿cómo vamos a separar las formas de información comunicación redes sociales medios de comunicación etcétera que reglan que regulan que prescriben nuestra forma de estar social de los momentos altísimos de cooperación social que sí necesitan de formas de comunicación pero no puede ser bajo ese modelo entonces ¿cómo haremos cómo desarrollaremos un contrapoder en ese plano? seguro que hay experiencias seguro que hay preguntas lo que me parece muy importante es lo que es lo que es lo que es el gesto hablemos de esto pensémoslo es un tema central de cualquier agenda digamos que nos interese pensar cuando decimos politizar la cooperación social tenemos que hablar de esto ¿no? porque la cooperación social se da a través de esas redes y de esos circuitos y es ahí que se nos expropia la posibilidad de ser nosotros los que definamos reglas, lenguajes, afectos ¿no? lo que hace justamente la posibilidad pensar las cosas porque si no digo las redes sociales son un sistema de pre-pensamiento que nos arrasa que nos arrasa inmediatamente tenemos juicio sobre una cosa sobre la otra vamos en masa a comprar o vender ¿no? pero es una suerte de coordinación completamente destructiva ¿no? no puedo olvidarme de las cosas que al respecto decía Leon Rossitner ¿no? cuando decía Leon Rossitner esto al que Marx se llamaba mercado un conjunto de individuos dispersos y fragmentados sometidos a la ley de valor entonces lo que dicen pobre Marx se envejeció no pobre Marx se envejeció no recién ahora lo podemos leer ¿no? porque quizás estas cosas que son muy nuevas y muy difíciles ya estaban ya estaban pensadas desde el comienzo cuando se decía que el capitalismo no era simplemente una forma de producción de mercancías sino sobre todo una forma de producción de hombres y mujeres ¿no? me parece que es un punto desarrollar fundamental hola en realidad voy a estar un poco espero que se nos comprenda un poco todo lo que veníamos hablando por un lado sobre las redes sociales y la popularización digo y por algún lado me voy a dar ya latente lo que venían llamando sobre el 2001 y sobre este momento de la crisis específica y sobre lo que compañía traía sobre la última elección de todo el año es que estamos transitando un momento de crisis que si se quiere en el desenlace uno imaginaría que si no se resuelve puede terminar o estallar como si fuese el 2001 que realmente existió digo que hay que hacer un análisis sobre eso y que la salida como decía ya arriba de compañeros no fue o por lo menos yo lo siento que haya sido un poco expresada con estas palabras de García Tineda digo no fue una nueva institucionalización de lo que ve ellos si uno quiere sino fue una salida con las mismas herramientas con los mismos instrumentos institucionales que le abrió la puerta y el paso al gobierno progresista claramente que años después pierde el poder y que años después dentro de la crisis que nos llevó al maquinismo nos pide que no salgamos a la calle sino que hagamos el esfuerzo de retomar las instituciones a través de las vías democráticas que son las mismas vías por las cuales llegaron a pesar de haber tallado el crisis o sea nos pide esta vez que no solo que lo tallemos sino que lo esperemos y en el transcurso se sigue desarrollando la crisis y hay una sinergia a esa crisis a la cual no pueden contener y en la cual hoy la falta de corporalidad como decía la compañera y después en la calle yo creo que también falta mucho eso que nos encontramos en la red es donde el discurso de la búsqueda de la derecha encaja perfectamente es que se vaya en todo que se vaya en la gasta es el mismo que se vaya en todo que se vaya en la gasta pero ahora corporalizado de otro lado que me parece a mí que no nos conduce a ir profundizando la crisis sino a que acá haya un estallido pero si hay un estallido vamos a nos estamos perdiendo creo que yo una análisis o un nivel de lectura sobre aquel estallido y sobre la salida del estallido porque me preocupa eso la salida con respecto a lo que se dice de la ultraderecha y que se vayan todos creo que si se apropiera donde la consiguen a que se vayan todos hoy decir que se vayan todos es estar con Milay digamos me parece que tenés razón y a eso intenté llamarle captura por derecha de la crítica de izquierda que me parece que es una operación que está en curso de una manera muy ostensible digamos por otro lado no bueno habría que discutir mucho de una discusión ultra militante digamos sobre qué pasó en la Argentina en el 2001 y qué pasó en Bolivia con la crisis si es tan distinta la aparición de un gobierno progresista en Bolivia que de Argentina podríamos hacer diferencias una diferencia podría ser bueno claramente Evo Morales y Los Pocaleros eran parte del conflicto social y la protagonista de la crisis social es más difícil ubicar a Néstor y Cristina al interior de la dinámica popular y plebeya del periodo del 2001 entonces evidentemente hay diferencias por ese lado también seguramente haya más diferencias que hacer pero hay algo de la secuencia que a mí sin embargo me sigue pareciendo que fue regional una secuencia que tuvo con sus diferencias algo de regional no de nacional que es el momento en donde lo popular plebeya es el sector que se apropia de la crisis y pone un límite abriendo de las puertas a un fenómeno político estatal nuevo más o menos nuevo digamos así donde fue más desarrollado el poder popular fue un poco más nuevo donde fue menos desarrollado un poco menos nuevo no lo veo tan distinto en Chile digamos por eso digo que no me parece una secuencia nacional me parece una forma actual una forma contemporánea de la crisis y la politización por eso como me parece una forma actual no lo descartaría no lo descartaría para la Argentina y sobre todo me parece no descartarle para la región no me parece descartarle para Perú no me parece descartarle para en fin me parece que en Colombia un poco estaríamos empezando a ver algo parecido no lo sé no me dedico profesionalmente a seguir todos los días lo que pasa en cada país de América Latina no trabajo de eso ni nada pero tengo la impresión de que esa secuencia es a tomarla muy en cuenta y a pensar en todo caso si queremos si nos preocupan por qué los gobiernos que surgen de esos movimientos después se quedan cortos con las expectativas que nos despiertan con los deseos que tenemos sobre la posibilidad de politización de otra manera ahí está la discusión yo creo ahí está la discusión recuerdo ahora de vuelta Álvaro García Linera ahora de vuelta en su lugar habitual para mí de alguien con quien discuto diciendo que el problema de la primera ola de gobiernos progresistas consistió en que fueron muy efectivas en incluir a sectores excluidos en el consumo así que si hubo algo bueno digamos gobierno de Argentina de Brasil de Venezuela de Bolivia fue que sectores muy empobrecidos que habían quedado fuera del mercado ahora podían incluirse en el mercado e incluso tener tipos de aspiraciones de tipo clase media más o menos con ese lenguaje me puedo equivocar dos palabras pero lo hiciste tantas veces que me parece que salga así pero que entonces después ese electorado votaba en contra de sus gobiernos que el límite que los sectores beneficiados antiguamente excluidos del consumo pero después incluidos no se convertían en la fuerza que más adelante tiraba el proyecto sino que tenían él lo llamaba así como un imaginario aspiracional neoliberal a mí me parece que ese discurso de Álvaro García Linera tiene dos posibilidades una posibilidad es decirle a sus actores pero no se dan cuenta ustedes que fuimos nosotros que le dimos las cosas porque se van con nosotros si fuimos nosotros que le dimos las cosas entonces agarrar y hacer mucha propaganda de la televisión si no fuimos nosotros que le dimos estas cosas no se olviden nunca fuimos nosotros fotitos etcétera es una pedagogía muy berreta inefectiva o preguntarnos en qué condiciones ciertos ingresos al consumo son los principales subjetivadores neoliberales de lo popular esa pregunta es la que yo quisiera que los sectores que hacen política progresista de a poco empiecen a abrir una discusión con todos nosotros es decir nosotros necesitamos de una manera obvia y urgente que los sectores excluidos del consumo se incorporen con máximo derecho en la distribución de riquezas eso es el punto común lo que quizás no sabemos pensar bien es cuáles son las condiciones de producción de subjetividad neoliberal porque creemos que los neoliberales son buenos argumentando y ganando elecciones y no es verdad los neoliberales no ganan una elección con buenos argumentos y cuando pierden las elecciones dominan igual no necesitan ganar elecciones para dominar entonces está pasando algo con el neoliberalismo que no es un discurso político no lo es es mucho más complejo que un discurso político es una realidad de dispositivos son las redes sociales las que hablamos hace un rato entonces tenemos que pensar que si no politizamos la cooperación social no hay cómo tener gobiernos progresistas es una mentira ¿qué es lo bueno en un gobierno progresista? ¿por qué uno como por ejemplo en mi caso me considero muy partidario de los gobiernos progresistas? porque se puede defender algo se puede defender algo de la voracidad del mercado mundial y de los grupos que definí como genocidas hace poco tiempo que eso no mismo creció en el golpe a Álvaro y Evo pero entonces la pregunta es ¿cómo creamos instituciones de la cooperación social? que son instituciones de pensar el consumo pensar las formas de la cooperación pensarlas una política de izquierda es eso es discutir la estructura discutir la estructura los gobiernos progresistas no discuten la estructura regulan las cosas de manera lo más defensiva posible y tienen razón en hacerlo no puede haber un frente político que no sea defensivo que no sea eficaz en defender derechos y ingresos no puede no haberlo pero tampoco puede ser el techo no puede ser que solamente en nombre de eso no se discuta entonces lo otro siendo que es lo otro lo que después opera como límite derrota de esto digamos entonces no es una crítica exterior que uno hace está haciendo una crisis yo voy a decir la crítica que me parece que hay que hacer de los gobiernos progresistas es de clase ¿cómo se hace para pensar una nueva estructura social en donde las fuerzas del trabajo sean centrales? es una pregunta no es que yo sé se ve es como un problema que creo que tendríamos que empezar a volcar sobre la mesa por ahí vos querías ir para otro lado y yo me fui para acá no sé si querías decir algo más lo dije irónicamente componiéndome la voz del gobierno progresista como citándolo a Álvaro nosotros hemos logrado extender unos derechos y después votan y me acuerdo que acá en 2015 también salió así la cuestión irónica está no se me acuerdo esta cuestión que justamente es la cuestión de clases creo que pasa por ahí digamos no consideramos la fuerza del trabajo de la clase que va a estar en el lugar digamos de gobierno y en el centro de la política pasa eso yo tengo otra crítica que la digo acá digamos porque el grupo cerrado y no la hago es la cuestión de que yo creo que la clase política no está dentro de esto y ya cuando se profesionaliza el tema político de que sea político de trabajo tuyo digamos o sea vivir de eso y que te quedas en el caso no se generan las políticas que corresponden porque vos cuidás de la clase en la realidad digamos es lo que yo quiero pero bueno esto uno pone por ahí por ejemplo que se nos ve vos fijaros que estaría en el centro de Uruguay pero seguía subiendo en el centro y si ningún político vuelve a su trabajo si era médico no vuelve a ser médico si era que tiene los objetivos nadie vuelve digamos a su profesión cuando deja si en tu ubica se ubica en un lugar en el cuanto a ser como que si no tenés una profesión ejecutiva no podés generar cambios políticos que es también un espacio del discurso que por ahí es el progresismo de por qué debes seguir si la gente le vota bueno o le votará también podría votar a vos pero dicen bueno no es tan sencillo generar dirigentes no es tan sencillo no es tan democrático los partidos políticos no son democráticos y la democracia no es tan así las instituciones no se dan bueno porque esto no sucede por marquillas internas abiertas y obligatorias me parece que también ahí estamos en un punto interesante que es que nosotros llamamos político a lo que esta parlamentarización de la política para no llamarle democracia a esta parlamentarización de la política nos ofrece ahora de vuelta si me viene a la memoria el papel vamos a citarlo a Darío o a un conjunto de líderes colectivos de movimientos feministas de derechos humanos de movimientos sindicales de movimientos territoriales intelectuales que cumplieron papeles muy importantes en la constitución de movimientos de contrapoder en la Argentina en distintos tiempos y ahora también a esos les llamaremos políticos o no les llamaremos políticos está claro digamos ahí tenemos un conflicto con el lenguaje habitual de los medios que llevan políticos a una cantidad de gente que vive profesionalizándose gestionando algo que en última instancia garantice la reproducción del capital en el país con muchas diferencias entre ellos y a veces nos votamos a unos contra otros pero sabemos que es así creo que un poco la pregunta para que yo volvería es ¿podremos imaginar algún tipo de político o política individual o colectiva? ¿no saben como decía Maquiavelo que él decía el príncipe pero el príncipe es el mito de un príncipe colectivo se lo nomina uno el príncipe porque es una estructura mítica ¿no? pero la tarea de construcción de un nuevo estado es colectiva por eso cuando Gramsci hablaba del partido comunista cuando estaba preso se refería al príncipe hablando de un partido o de un colectivo que tiene por objetivo crear un nuevo estado o transformar la realidad políticos en este sentido que estoy diciendo ahora ¿cómo lo llamaremos? ¿cómo lo llamaremos? a personas que articulan un momento legislativo de verdad desde la cooperación social sin descuidar las tareas prácticas de la defensa de los ingresos y los derechos ¿qué nombres tendrán? ¿quiénes serán? no sé si son políticos 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 estamos colectivamente discutiendo para captar los matices para captar los momentos para captar los sentidos de los hechos como decía Marx en un extraordinario libro sobre todo esto que estamos hablando que es el 18 brumario de Luis Buenaparte que analiza como un periodista como si fuera un cronista la política francesa de unos pocos años y va viendo como cada gesto de los políticos en realidad está traduciendo un fenómeno de crisis y de lucha de clases entonces cada movimiento y cada lenguaje hay que pensarlo porque se nos presentan fetichizadamente los medios de comunicación como siendo todo lo mismo y al mismo tiempo nosotros sabemos que desde la aceleración de la crisis y los conflictos sociales que siguen existiendo y los antagonismos de clase que siguen existiendo y actúan a nivel regional estamos obligados también nosotros a tener instancias colectivas para conferirles un sentido propio desde nosotros desde nuestra capacidad de acción en ese sentido no quedó clausulada la política de historia lo que sí es cierto es que lo que se nos presenta como escena política es lo que decís vos es una escena completamente capturada con una clase social con intereses propios y bueno eso es un poco interesante para lo que estamos pensando pero bueno me parece que son todas cosas quizás una de las cosas que yo me quedo pensando es la necesidad de instancias colectivas de lectura de la realidad para no ser tan dóciles cada uno de nosotros cuando estamos consumiendo redes sociales que prácticamente todo el tiempo el libro de Álvaro García Linera que cité es nuevo se llama para las que vendrán crítica y revolución del siglo XXI es una selección de conferencias y charlas que hicieron dos personas de Buenos Aires que fueron y le hicieron una entrevista a Álvaro muy buena se los muestro porque ya les dije no los vendo los libros pero son libros de la militancia que no siempre se sabe que existen y también les mostré el de Virno y les mostré el de Darío Santillán tengo más libros para mostrarles pero no quiero convertir esto en un stand de la feria del libro no sé si quieren como decir algo más y si no también podemos seguirlo en otro momento y descansar un poco como quieran aplausos